Señoras y señores, con ustedes, Sandra Mierowicz. Un aplauso fuerte, por favor. Me contaron que bajo el asfalto existe un truco distinto con gente que nunca me soñé. No conoce los ruidos, que hay un pibe completamente negro, que se la pasa pintando y no conoce los colores. Mierowicz. No conoce los ruidos, que hay un pibe completamente negro, que se la pasa pintando y no conoce los colores. Mierowicz. 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 Me contaron que bajo el asfalto existe un truco distinto con gente que nunca me soñé. Mierowicz. 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 Muchas gracias.